¿Tu nombre por favor? Buenos días, Rodrigo Amaro de Tehuacán, Puebla ¿En qué categoría corres, Rodrigo? Corro la MX2B ¿Cómo viste el día de hoy tu participación? Bien, fíjate que no había venido a correr este campeonato pero hay buenos pilotos, hay buen nivel la pista está muy técnica, divertida y segura, sobre todo Sí, muy segura Oye, ¿te gusta a ti cuando hay polvo o cuando hay lodo que se derrapan los pilotos y no sabes quién va a ganar? Sí, mira, nosotros preferimos más que haya lodo en lugar de polvo Ajá, sí, sí El lodo nos permite correr bien, es un poco más complicado pero el polvo definitivamente no te deja ver las líneas no sabes si hay una piedra, cómo va el de adelante entonces preferimos más lodito ¿Qué tiempo tienes corriendo? Llevo corriendo desde el 2012 Ah, o sea, poco tiempo realmente Y allá en Tehuacán, ¿corres algún campeonato? Sí, nosotros corremos, bueno, estuvimos siguiendo el campeonato Platino Plus Ah, perfecto Y en alguna ocasión hemos venido a correr también acá a esta pista y a una que está en San Pablo Ajá, exactamente Perfecto Pues te felicitamos, qué bueno que veniste acá a conocer Oaxaca Gracias Que no sea la última vez Claro, gracias Sigue esa otra categoría y ya te vas a correr Ahorita corro nuevamente Perfecto, te salgo mejor Gracias Vamos a ver, no voy a seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!